Culiatán, el cuarto partido de la serie de playoffs entre caballeros de Culiacán y Zonkis de Tijuana se llevó a cabo en el polideportivo Juan S. Millán. El día de ayer Zonkis se llevó el tercer juego para ponerse al frente 2-2-1 en la serie, que ganará el primero que consiga cuatro victorias. Al terminar las acciones del primer cuarto, Zonkis de Tijuana tuvo la ventaja en la pizarra por 26-15, con un buen porcentaje tanto en tiros de campo como de tres puntos por parte de Leon Gibson quien anotó 14 unidades en el periodo. Foto el debate después de dos cuartos, caballeros no logró descifrar la defensa de Tijuana, y seguía abajo en el marcador por 43-28. Leon Gibson y Trayvon Lazan son los mejores anotadores por los visitantes con 16 puntos cada uno, mientras que por la nobleza, Theron Laudermil destaca con 7 unidades. Se han ido tres cuartos, y la ventaja sigue siendo para Zonkis de Tijuana, que no permite que caballeros anote, teniendo el marcador en 73-46. Foto el debate después de cuatro cuartos Zonkis de Tijuana repiten la dosis a caballeros de Culiacán, al vencerlos. 97-64, y los ponen al borde de la eliminación, con la serie 3-1. Foto el debate Leon Gibson y Trayvon Lazan destacaron por los visitantes con 18 puntos cada uno, y por caballeros, a J. Holden fue el mejor hombre con 14 unidades. El día de mañana es el quinto juego de la serie, de igual manera en la fortalera del polideportivo Juan S. Millán, en esta nota, caballeros Chionkis y Bapoca Baloncesto. ¡Suscríbete al canal!